Seguro que todos habéis ido alguna vez a comer en un restaurante y habéis probado una receta de arroz. Nos ha pasado a todos. Y luego vamos a casa, la intentamos hacer y no nos queda igual. Pues bueno, eso os ha pasado hasta ahora porque a partir de ahora si usáis arroz sabros os va a quedar mucho mejor que en el restaurante. Es un pequeño truco. Vamos a hacer un arroz con pollo. Para ello necesitamos arroz sabros, contramuslo de pollo deshuesado, caldo de ave y verduras, aceite de oliva, colorante artificial y un poquito de sal. Comenzamos troceando el contramuslo de pollo. Lo tenemos deshuesado, por lo tanto es muy sencillo. Hacemos unos cuadraditos más o menos. ¿Veis? Unas tiras y luego al lado contrario. Que no sean muy grandes para poderlo comer bien. Además el contramuslo es la parte más jugosa del pollo. Por lo tanto añadido al arroz sabros nos va a quedar un arroz con pollo estupendo. Es importante que los cuchillos estén siempre, siempre, siempre bien afilados. Es la mejor forma de no cortarnos. Tenemos el pollo y lo que vamos a hacer es echar un poquito de aceite en una paella. Añadimos el pollo en la paella. Le añadimos una gotita de sal, porque luego al final recificaremos cuando ya tengamos todos los ingredientes. Y removemos. Vamos a dejar que nos coja un colorcito dorado. Una vez que empiece a coger color, que nos va quedando dorado, solamente nos queda añadir el caldo. Y seguido un poquito de colorante artificial. Un poquito. Ahí es suficiente. Movemos todo el conjunto, que se distribuya bien y dejamos que vuelva bullisiendo. Ya tenemos hirviendo todo el conjunto y lo que vamos a hacer es añadirle el arroz. En este caso, en forma de aspa. Para moverlo lo menos posible. Uno por aquí y otro a lo contrario. Y solo nos queda moverlo un poquito para que se nos distribuya bien por toda la paella. Una vez que lo tenemos bien distribuido, lo dejamos 20 minutos. No os olvidéis de echar el colorante y la sal, pero solo en caso de que sea necesario. Dependerá también mucho de lo concentrado que sea el caldo de ave. ¡Et voilà! Ya tenemos nuestro arroz con pollo terminado. ¿Qué os parece? Ha sido fácil, es un plato súper sabroso y además arroz sabroso nos va a dar la mayor calidad de nuestro producto. Espero que la probéis y ya me contaréis cómo os queda a vosotros. Gracias. 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 Gracias.